Canta, Katy, que ahorita no tienes posta como para... Déjala volar, déjala volar, corazón, si se va la olvidarás. Déjala volar, déjala volar, corazón, que si se va la olvidarás. Deja que sean sus alas las causantes de su vuelo, si ella no supo quererte, que se vaya para siempre. Deja que sean sus alas las causantes de su vuelo, si ella no supo quererte, que se vaya para siempre. Deja que sean sus alas las causantes de su vuelo, si ella no supo quererte, que se vaya para siempre. Deja que sean sus alas las causantes de su vuelo, si ella no supo quererte, que se vaya para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!